¡Es una fiesta! ¡Buenos días! ¿Cómo están todos? ¡Qué alegría! ¡Qué calorcito! ¡Qué lindo levantarse a la mañana! Y por ejemplo, Eugenia, me levanto a la mañana y aparece un muchacho que me dice esto. Mi amor, buenos días. No volverás a tener este día de nuevo. Así que haz que cuente. A pararse de la cama y a realizar todo eso que necesitamos para cumplir nuestros sueños, mi amor. Regáleme la sonrisota. Eso, mi vida. Bienvenido al mejor día de su vida. ¿Sí o qué? ¿Qué hubo, mi amor? ¡Sí, no, qué! ¡Un aplauso para el muchacho! ¡Sí, no, qué! Hay que levantarse con una sonrisa. Hay que levantarse con la alegría. Tenemos, mira, ahí, WhatsApp. El WhatsApp. ¿Cambiamos de WhatsApp? No, no. 011-68-3761-29. Yo es lo que leo, lo tengo en la cabeza. Cambiamos de WhatsApp, dice. Te lo voy a mostrar. Te lo voy a mostrar en el libro, que me mandan un libreto. Y yo leo todo, lo tengo en la cabeza. Bueno, estoy vestida por la alegría. Es justa, chicos, que hoy cambiamos de día. Los viernes son de gala, de gala divertido. Son su caramelito, son su caramelito, son su caramelito. Mostrame toda, mostrame toda. Mira, ya qué lindo es, bien transparente. Son su caramelito, son su caramelito. Qué lindo, ¿no? No es hermoso. Mirá. La alegría, me da alegría. La alegría del diseñador Darío. Toma Gali, local, caballito, Calazán 52. Mi prima dice, sí, bien la dirección. Que nosotros vamos siempre. Mi prima Dela, te mando un beso. Arroba la alegría, arte natural, www.laalegría.com.ar. Vení, vení Darío, dame un micrófono. Venga, 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 venga conmigo. Ahí está. Venga, usted ya sabe. Venga acá. Acá se lo trata mejor que en la caula de la moda. ¿O no? Bueno, si vos lo decís. Que yo te quiero mucho, porque vos me vestís muy linda. Gracias. Cuando fui a la mesa de Juanita, mesa de Mirta Legrán, cinco trajes me llevó para que yo me sienta cómoda. Yo no siento cómoda con todos. Y elegimos, bueno, yo no elegí. Yo le dije a él, ¿cuál me queda mejor? Me decís, te quedan todos bien. Sí, la verdad que elegimos entre los dos y te quedan todos plenos. Y vos dijiste el verde. Y el verde, sí. Y el cuello de María Estuardo, ¿viste? Isabelita, díselo. Y cuando te vio Juana, dijo, Carmen, ¿cómo estás? Claro, porque no vi, Lebrín. Espérame, saca. Claro, porque yo no fui de negro. Claro, porque saliste de negro. Pero esta que tela es, vamos a decirle a la gente. Esta es una muselina de gasa de seda. Muy bien. Bellísima. Se viene todo onda pijama, les digo yo. Toda transparente. Pero estoy cómoda y estoy elegante, ¿no? Fresca, súper, súper. Y estoy fresca. Fresca. Y estás con... Bueno, la jaula. Vamos a dedicarle a la jaula estos modelos maravillosos que me hace Darío. Y no solamente los modelos, las joyas. Mirá lo que son las joyas. Son lindas. Decime, contame las piedras. Este es un topacio citrino de India, original. Son todas piezas originales. Este es el topacio de los siete colores. Los siete colores. Así como lo ves, tiene siete colores distintos, la misma piedra. Ay, qué lindo. Y después, los anillos, contame los anillos. Esta es una hoja de plata. Todo plata. Filigranada. Es un diseño mío. Qué lindo. Y acá tengo, ¿qué es esta piedra? Este es un ópalo de luna. O la piedra de la luna. La de la luna. Yo tenía un dije, tengo que buscarlo. Es la piedra arcoíris. Y acá están los aritos. Los aros son topacios de los siete colores. Muy bien. Muchas gracias, mi amor. ¿Seguís con el tema de, hiciste el desfile y todavía no? El desfile viene este sábado 30. Sábado 30, 18, 30 horas. Vamos a fijar a la gente que hoy me viste. Porque el día viernes es, vamos a festejar Halloween. Halloween es el 31. Pero nosotros festejamos el viernes. Chicos, prepárense. Porque yo no tengo mi disfraz. Mi hijo ya fue ayer con su novia, con Sofía, a buscar cosas para disfrazarse. Vamos a hacer como hacen en Estados Unidos y en el mundo. Vamos a disfrutar de los días, día a día, minuto a minuto. Por eso yo le dedico esto a la jaula de la moda. Que dicen que soy Úrsula de la Sirenita. Que soy el pulpo, la gorda, viste, de la Sirenita. Para no decirme gorda, me dijeron Úrsula. Pero a mí no me ofende que sigan diciendo que soy Úrsula. Porque ya me llamó Disney hace un montón. Seguro porque ya hace un montón. Porque después vino la pandemia. Iban a ser la Sirenita y yo iba a ser Úrsula. Y yo ya tengo aprendido hasta el monólogo. Ya audicioné. Me cauchó Sebastián Almada. Le mando un beso al que está en Montevideo. Y me sé todo. Así que sigan diciendo que soy Úrsula. Porque así me llaman y hago a la Sirenita. Gracias a Dios, sos Carmen Barbieri. Bueno, entonces otra vez el desfile. ¿Qué día? El desfile es el 30 de octubre en Escobar. En el predio de Escobar. ¿A qué hora? Es a las 18.30 horas. Tienen que ser una hora y 30 antes. Ahí estaremos. Una hora antes. Ahí estaremos. Te quiero, te quiero, te amo. Te amo, beso, 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 beso. Chau, chau. Alegría. Llegó la alegría. Qué bien. Tenemos juegos también.